¿Qué siente un padre que veía en la iglesia una entidad de confianza, que sentía que un párroco podía cuidar a su hijo y finalmente no sucedió eso? ¿Qué sienten ustedes en condición de padres? No, pues yo me... cuando nos dejamos al niño allá, pues nosotros ya descansamos, ya, bueno, al niño ya siquiera le ayuda al padre y le va enseñando, sí, como el padre, que él lo iba a practicar, sí, para ayudarnos y... Sí, pero él no va a estudiar, a leer, a estudiar y todo eso el niño. Pero que me imaginaba que él iba a hacerle eso a mis propios hijos y antes el hijo de madre me preguntaba que cuántos niños tenía más para que se los llevaba allá. ¿Él le preguntaba eso? Sí, yo le dije como, no, a mis otros, los otros niños no los voy a traer. Entonces, cuando el niño... yo me hizo como raro porque lo consentía mucho y todo eso, pero a mí me hizo como raro eso. Pues yo no, pues yo leí a mi esposo, 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 o algo, entonces me dijo, yo no imposé, siento un salserrote como ¿sí? entonces yo se le pregunté al niño y el niño me contó entonces yo fui y le dije a la vieja que estaba y yo le dije, mami, es que yo vengo a llevarme a José, me dijo ella, no José, José no está y vi todo, el niño está enfermo, el niño va a llevarlo al hospital que tiene dengue todo eso, entonces ella me dijo no, lo vaya a ver, yo toca hablar con el salserrote, así ella llegó ahí que me dice, le dijo, pues tu mamá llame a José, porque llegaron los padrinos del Tolima, se lo va a llevar pero era una mentira, entonces yo le metí para poder sacar el niño de allá cuando la vieja se fue para adentro a llamarlo el niño estaba adentro del baño con el niño, en ese momento en ese momento, pero ella donde me fuera dejado la puerta abierta, creo que yo me meto me fuera metido, quien sabe que que fuera pasado, yo por mis hijos yo me hago el matar por mis hijos pero la vieja se cabrió pues yo tampoco, no le dije que mi hijo me contó cualquier cosa, no si yo el viejo se me ocurraba no, ustedes ya sospechaban José, ¿cómo logró este párroco ganarse la confianza de ustedes? ¿qué les decía? yo no, pues déjelo aquí pero puso contento, mejor dicho cogió, vea un niño acá y el otro se lo sentó aquí y eso comenzó a darle palmaditas dijo, si no, no, no déjeme el grandecito yo le voy a ayudar con eso me dijo, yo le voy a ir y mandó a hacer tinto y nos dio tinto sacó un cigarrillo y me lo dio y listo déjeme el niño y viene el sábado me trae el pequeño y se lleva en el grandecito así, una semana uno y una semana el otro y rezo que el niño fue que llegó solo a la casa cuando yo llegué la noticia de una vez que la mujer que el sacerdote abusó del delito no, la noticia impresionante pero como así sinceramente a mí me dio nervios me dio sí, de todo pero la vez que fue ¿se sintió usted defraudado? sí, yo mejor dicho yo no sé qué hacer y que él le dolía le dolía entonces me dije yo yo llegué y lo llamé venga, Vitor hágaseme aquí al frente venga yo miro qué pasó sí, él se bajó los pantalones y él lo tenía hinchado lo desgarró desgarrado y eso se le estaba encarnando pero el mismo viejo decirle a mi esposa fue cuando perdón fue cuando yo le dije a la mujer mire niña váyase mañana domingo por la mañana y me saca al otro niño que está allá antes que pronto se me lo tire cuando ya fue ya fue tarde porque ya se lo había tirado en el baño se lo tiró que hasta el niño gritó del dolor y comenzó a botar la sangre y él luego le limpiaba la coleta y póngale cuidado él no tenía que llamar la empleada que tenían ahí que le pasaran la cinta que para taparle la boca antes no me la mataron no me lo mataron le taparon la boca al niño y que no gritara y todavía la empleada la descarada esa le dice al niño que no le vaya a decir a ninguno ni a la autoridad nada porque pueden meter los tenían a ellos amenazados también sacando la plata la limosna que daba la gente debajo de la cama que tenía que es que una canasta con plata y les daba ya dos mil pesitos para que le llevara la bolsita de pan a la mamá pero que callado que no vaya a decir nada como se le ocurre se le tapaba la boca al niño que si no se dejaba hacer lo que quiera me le pegaban con un lazo y como se le va a ocurrir los amenazaban también que los podían agredir si ellos no accedían a lo que pedía ese sacerdote imagínese ellos no tenían don José ustedes como deciden buscar ayuda jurídica porque en muchos casos como usted mismo me lo ha dicho de otros posibles abusos hubo silencio en que momento toman la decisión de buscar ayuda jurídica y quien los asesora a ustedes pues el abogado en ese momento ustedes buscan un abogado inmediatamente para denunciar eso ante la fiscalía denunciar eso ante la fiscalía cuando pasó con el niño fue que nosotros fuimos a la fiscalía antes de las 8 para que abrieran allá cuando ya abrieron entonces ya cuando llegó el fiscal entonces ya fue que le comentamos lo dijeron que le podemos ayudar entonces nosotros le contamos lo que pasa que necesitamos una ayuda es porque el niño fueron usaditos que Quique los hizo entonces nosotros le comentamos el niño llegó llorando allá el menor llegó llorando y derrocato ellos los tocallaron a mi sin alegar para que les hagan el examen entonces los niños los llevamos la misina y de ahí que salimos para el bien estas familias también cuando cuando le dijeron que ya el miércoles le daban el resultado a mi esposo entonces cuando fueron a buscar a mi esposo para yo saber que mi hijo fueron usados fue que mi esposo lo llamaron le dijeron que ya lo tenían agarrado entonces cuando lo llevaron al certero bueno allá donde lo llevan entonces mi esposo fue el viejo lo tenían ahí el viejo agachó la cabeza cuando lo vio a mi esposo antes lo saludó pero le dijeron a mi esposo que yo no fuera ahí que yo no fuera ahí que fuera mi esposo cuando mi esposo llegó aburrido le dije ¿qué pasó? entonces no hallaba cómo cómo decirme lo que pasó y el cierto que los niños se los tira el cura ¿cierto? entonces dijo ¿usted cómo sabe? le dijo yo sé porque como lo citaron ya ya usted sabía ya sabía con la mano la movía ¿usted alguna vez volvió a hablar con ese párroco? ¿volvió a hablar con ese sacerdote? no señor él cínicamente lo saludó ese día ya cuando ustedes sabían lo que él hacía con sus hijos yo no le sí yo estaba que mejor dicho yo estaba sinceramente a mí me cogió unos nervios allá y el juez vio que yo estaba como nervioso llamó uno del 7i y dijo hágame el favor y me lo bajan para abajo me bajaron para abajo y exclusivamente uno del 7i me gastó una ponimalta y un poco de ramo y me estuve yo abajo porque yo no aguanté a mí me cogió nervios como y mire encima y mire encima pero no a mí me dio nervios tembladera y se dieron de cuenta y ustedes me bajaron para abajo señor José Manuel que impacto que impacto tuvo este hecho en los días posteriores en la vida de sus hijos hoy ya han pasado cerca de 8 años desde que fueron abusados sus hijos ellos después de estos hechos que pasó con ellos tuvo algún impacto psicológico en la vida de ellos en su adolescencia sí bueno el pequeño bueno pues el quedó bien gracias a Dios diciendo que es el que sufrió más pero el grande quedó mal resulta que cogía los hermanitos a hacerles lo mismo que le decía el cura que le hacía el cura llegaba y cogía a los hermanitos y le llegaba y le decía así era que me hacía el cura mire 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 José mire claro estaba traumatizado estaba entonces me tocó rápidamente y hablar con bienestar familiar y le comenté sí ¿para qué? ella me mandaron psicólogos y gracias a Dios por el momento no ha pasado nada y está bien el pelado está muy bien porque ya no mejor dicho se olvidó esa vaina antes antes cuidan los hermanos ¿cuántos años tiene él hoy? son 7 él tiene 16 años el hermanito tiene 14 15 15 y son 3 hermanos más sí 4 más a mediados del año 2007 la familia Muñoz confió que encontrarían el entonces sacerdote de su localidad el apoyo económico y espiritual que necesitaban sus hijos sin embargo esa pareja desplazados por la violencia nunca pensó que sus pequeños terminarían siendo sometidos y abusados sexualmente que el cristiano tiene que comprometerse con este con la justicia que la justicia es divina y la justicia viene de Dios y en toda la Biblia la tenemos precisamente como una característica que el Señor exige a sus seguidores a principios del año 2007 con estas palabras el entonces padre Luis Enrique Duque Valencia pregunaba ser un hombre de principios un defensor de la justicia y un enemigo de la corrupción El Señor nos ordena denunciar las injusticias denunciar toda forma de pecado y estamos en el año del jubileo que es año de tomar conciencia de ese pecado y de volver al Señor con todo nuestro corazón Sin embargo sus palabras poco coincidían con sus actos y el tiempo y la justicia que tanto exaltaba lo demostrarían Una denuncia lo puso en evidencia ante la opinión pública Fue una pareja que a Dolorida denunció que el párroco había abusado sexualmente de sus dos pequeños de 7 y de 8 años Yo me siento muy mal Yo quisiera yo no sé qué hacer pero a mí me atajaron y me dijeron que déjalo en manos de Dios déjáselo y mi Dios sabrá Juan Manuel Muñoz un desplazado por la violencia que se ganaba la vida como carretillero en la plaza del Líbano Tolima nunca pensó que dejar a sus dos pequeños al cuidado del padre Duque iba a terminar en tragedia Tomó esta decisión por necesidad no tenía nada que ofrecerle a sus pequeños y por recomendación de una conocida decidió acudir al sacerdote para que por lo menos le brindara alimento y estudio a sus dos pequeños mientras él y su esposa trabajaban Sin embargo después de algunos días notó que uno de sus hijos había cambiado estaba enfermo y con bajo semblante luego vino una sórdida confesión pues porque le sacamos la verdad al niño que la mamá lo iba a llevar por el del padre y el niño no quiso le dijo mamá yo no quiero ir en del padre no quiero ir más allá entonces la mamá le dijo que por qué yo no es que si yo le digo usted me pega yo no dígame la verdad por qué no va a ir no porque es que el padre abusó de mí y no me dejaba dormir y mantenía cogiéndome y abusó por detrás y por delante en voz de sus hijos este padre se enteró de los abuses sexuales del sacerdote relatos desgarradores que llegaron hasta la fiscalía y medicina legal que concluyeron en la primera detención del clérigo el sacerdote Duque Valencia fue condenado a 18 años de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado sin embargo por vencimiento de términos recobró la libertad incluso volvió a oficiar eucaristías en el Tolima pero en el año 2010 fue recapturado en el departamento de Antioquia su tierra natal en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia también hasta ahora integramos a este programa en Tunja en la ciudad de Tunja en Colombia a Monseñor Luis Augusto Castro es el presidente de la conferencia episcopal de Colombia Monseñor bienvenido al programa de la noche NTN24 buenas noches para ustedes a la orden Monseñor ¿qué opinión tiene usted frente al fallo en el que por primera vez la justicia colombiana condena a la iglesia católica por un caso que involucra a un sacerdote con el abuso sexual de dos menores de edad sencillamente estamos simplemente a la espera de conocer el documento emanado por la Corte Suprema no lo conocemos al menos yo no lo conozco cuando lo conozca cuando lo estudie asesorado debidamente entonces puedo dar alguna opinión mientras tanto simplemente pues manifiesto que quedo a la espera de ese documento de lo que me han informado pues se ha declarado culpable un sacerdote por un acto de pedofilia nosotros simplemente decimos si es culpable que pague por lo que hizo porque la iglesia ha sido muy claro desde cuánto tiempo que estas cosas no las vamos ni a defender ni a cubrir ni a disculpar ni nada por lo demás esperamos el documento nos asesoraremos y luego entonces ya podremos decir algo a la opinión pública yo ya leí el fallo lo tengo precisamente en mis manos y en él se le ordena a la iglesia católica en Colombia reparar económicamente a estos dos menores y a su familia con una suma que asciende a 800 millones de pesos colombianos ¿de dónde saldrá ese dinero monseñor? usted ha leído el documento yo no he leído el documento entonces hasta que yo no lea el documento no me voy a pronunciar sobre este asunto tengo que leer el documento y tengo que asesorarme para no equivocarme en alguna frase está bien monseñor ¿cómo la iglesia católica en Colombia está entonces previniendo que estos abusos contra menores no vuelvan a suceder lo que vivieron estos dos niños no vuelva a pasar? la iglesia en Colombia es muy cuidadosa en estas cosas no sólo en la formación en el seminario sino después en toda la vida sacerdotal y tenemos decretos y documentos muy claros donde se habla de todo esto para que se corte cualquier posibilidad de que esto suceda de manera que si un caso hay como este es sencillamente excepcional y naturalmente quien cometió este acto si así se comprobó que es pues que pague sencillamente por la falta cometida y nada más eso es todo lo que yo puedo decir en este momento monseñor para finalizar usted que le puede decir a esta familia que hoy nos acompaña estoy con el señor José Manuel Muñoz y con la señora Luz Dari Salazar que les puede decir a ellos dos que lo están escuchando en este momento pues mire yo no sé no sé quiénes sean ellos yo quisiera primero conocerlos saber y yo creo que para esto es bueno más bien que interroguen al obispo de esa región que conoce la familia y sabe quiénes son evidentemente que uno pues tiene que disculparse con estas personas por lo que hizo este sacerdote y lamentar profundamente este hecho eso es todo lo que puedo decir por lo demás espero recibir el documento ver cómo están las cosas asesorarme también con los obispos que han llevado este caso durante estos años porque esto no es de ayer esto viene desde hace mucho tiempo y entonces haremos un pronunciamiento por eso no insiste más en esta cosa hasta que no nos informemos bien Monseñor Luis Augusto Castro presidente de la conferencia episcopal de Colombia le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche bueno que esté muy bien que el señor los bendiga a todos doña Luzari usted cómo recibe esas palabras que acaba de dar el máximo prelado de la iglesia aquí en Colombia les pide disculpas pero dice que de alguna manera no conocía el caso de ustedes ¿cómo recibe usted esas palabras doña Luzari? pues yo no sé yo pienso que como ellos mandan los sacerdotes de las parroquias cómo va a saber que no van a saber lo que pasó en la parroquia del Torima con Luis Enrique ya ya cuánto hace cuánto tiempo llevamos ese proceso y ya dice que no sabe nada ya debería saber todos esos papereos que se hizo ¿por qué no vi a saber ellos por supuesto a dónde está? ya tenía que saber ya tenía que saber o sabe o yo no sé si hace que no sabe o cualquier cosa pero me hace como raro con ese cuento que salen ahora nosotros vamos a hacer una pausa comerciales no sin antes leer algunas de las opiniones que hasta ahora nos entregan nuestros televidentes frente a la opinión que les pedimos hoy a ustedes ¿qué piensan de esa histórica condena a la iglesia católica que como institución profirió la justicia colombiana por un caso de abuso sexual de dos menores? respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla va a leer algunas de las opiniones que llegan a esta hora Gloria Rodríguez nos dice 25% de los niños sufren abuso sexual el 0.01% es de curas y al 24.09% de abusadores no se les investiga ¿incoherencia? Carlos Correa nos dice por fin hay una real decisión de estado laico donde la iglesia no tiene privilegio y Mirta Rincón nos dice no es delito de iglesia es delito y falta personal la justicia debe aplicarse igual personalizada vamos a una primera pausa comerciales y cuando regresemos continuaremos en la segunda parte de este programa La Noche vamos a estar con Jaime Arrula expresidente de la Corte Suprema de Justicia analizando esta decisión que tomó una alta instancia la justicia en Colombia y que tiene que ver con los casos de abuso sexual de los que han sido responsables algunos clérigos en Colombia y que hoy representan un histórico fallo para una familia que recibirá una indemnización en los próximos días una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche Ya regresamos con La Noche